Mi nombre es Vicente Reyes, soy uno de los fundadores de las fiestas tradicionales de Augusto Martínez que nacieron en 1971. Este es el bastón de mando que sirve para que año tras año esta tradición nunca se pierda en nuestro pueblo. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos los años viejos 2014, Santiago Reyes, Jorge Luis Sánchez y Andrés López. Y aquí en Martínez celebramos los mejores años viejos del Ecuador. ¡Bienvenidos! Son 43 años de tradición representados en este bastón de mando que ha pasado de generación en generación y hoy me siento orgulloso de representar la alegría del pueblo martinense en estas fiestas de fin de año. Y parte de la tradición es el recorrido de los años viejos junto a sus viudas, llevando así la alegría de las fiestas. Saber que en Martínez no se queman los años viejos, ¡se lo disfruta! Por más de cuatro décadas Martínez es el escenario del mejor show de fin de año. Y este año no es de excepción, tendremos la presentación de Audi, Trío Los Garles, Las Diosas del Vallenato, La Tuquilla, Los Hermanos de Desma. Martínez celebra a lo grande, ¡les esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!